La verdad que es un puntapié inicial muy importante para empezar las conversaciones con los distintos sectores. Creo que el CON es una herramienta importante para la sociedad porque realmente es lo que plasma o lo que tiene que analizar la situación económica y social que nosotros actualmente estamos viviendo. Están todos los actores, está la parte gremial, están las distintas cámaras de representación empresarial. Entonces nos parece muy importante que sea el punto de partida para una conversación. Lógicamente que en este marco tenemos que... que se inicie a partir de hoy. Hay que... el gobernador ha planteado 10 puntos que son importantes y que son claves para ser analizados. Cada sector seguramente va a plantear desde su posición o de la posición que le toca la representación y lo que cree conveniente que hay que modificar esas cuestiones. Nosotros tenemos... desde el movimiento obrero tenemos la firme esperanza de que se va a llegar a un buen punto. Pero lógicamente tiene que ser con mucho diálogo, mucho debate. Tiene que ser esta gran concertación que ha planteado el gobernador de la provincia en un primer momento, de lo social, de lo económico, de lo cultural. Y esperemos que esto sea positivo para la sociedad. Lo que quiere el gobernador es un pacto social que incluya políticas de Estado que deberían aplicarse en la provincia independientemente de quienes sean los gobiernos de TUR. Se identifica y se trata de lograr el desarrollo... las bases del desarrollo económico, la generación de empleo, pero sin dejar de lado la agenda ambiental. Creo que es una convocatoria a todas las chaqueñas y los chaqueños de buena voluntad que estén dispuestos a persistir en el esfuerzo que demande un modelo de provincia con la cual está de acuerdo la gran mayoría de los chaqueños. ¡Gracias! Gracias.